La soberanía del todopoderoso dólar estadounidense está en grave peligro. Con tantas superpotencias económicas globales, incluida Arabia Saudita, su reinado está a punto de caer. Lo que significa que pronto las ventas de petróleo y los ingresos en los mercados globales ya no estarán dominados por el dólar estadounidense, lo que puede tener consecuencias indescriptibles para la economía de ese país. Un colapso está en marcha, según los nuevos informes y advertencias de estrategas que están familiarizados con el asunto. El dólar estadounidense ocupa una de las posiciones más prestigiosas en el mercado global, por ser la moneda de reserva mundial, y en este momento parece tener los días contados. El declive del dominio del dólar es un proceso bien documentado, aunque numerosos economistas han descartado todas y cada una de las advertencias de un colapso a lo largo de los años. Quizás muchos de ellos no estén analizando el panorama general, o quizás no crean que la moneda estadounidense podría ser destronada como el mecanismo de comercio global predominante. Sin embargo, uno de los pilares principales que aún mantiene el dólar en su lugar, como la reserva de moneda global líder, se está desmoronando. ¿Es el estado de la gasolina lo que determina que las transacciones globales de petróleo y combustibles derivados del petróleo sean en dólares estadounidenses? ¿El dólar está siendo amenazado por el empeoramiento de las relaciones de Estados Unidos y el aumento de las tensiones con otras grandes superpotencias geopolíticas y económicas? El petrodólar se menciona a menudo como la razón por la cual el dólar es demasiado grande para quebrar. Otros argumentos incluyen el hecho de que el dólar está respaldado por las instituciones más grandes de los Estados Unidos, que a su vez están respaldadas por el Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal. En términos simples, el dólar está esencialmente respaldado por el dólar, lo que deja a la moneda en una posición muy circular, como explican los analistas y estrategas de Brandon Smith. Esta idea no es solo difundida por los principales economistas, sino también por los medios de control corporativo. Sospecho que el principal problema para los analistas del Movimiento por la Libertad es la noción de que el establecimiento globalista alguna vez permitiría que el dólar o la economía estadounidense quiebren. La verdad es que el dólar estadounidense es solo otro escalón más hacia el objetivo final de la ley global de una economía mundial y una moneda mundial. Hoy en Economía para Inquietos nos sumergimos en el enorme cambio mundial que se vería si el dólar deja de ser la moneda de reserva. No dejes de ver el video porque este te dejará boquiabierto. En el pasado, la economía mundial ha aplastado otras monedas que anteriormente tenían el estatus de reserva mundial y hoy tienen el poder de hacer lo mismo con el dólar. Se ha revelado al público que los ensayos escritos por globalistas destacan específicamente la necesidad de un papel más pequeño para la moneda estadounidense, así como la promoción del declive de esta economía como una forma de introducir monedas digitales del Banco Central e implementar un nuevo sistema de moneda global completamente controlado por el FMI. Advertí sobre esto hace años y mi posición siempre ha sido que el descarglamiento del dólar probablemente comenzaría con el final de su estatus de petró. Describo un economista. En 2017 publiqué un artículo titulado El golpe de estado en Arabia indica conflicto y el reinicio del nuevo orden mundial. Señalé en ese momento que el cierto cambio de poder hacia el príncipe heredero Mohammed Bin Salman indicaba un cambio en la relación de Arabia Saudita con los Estados Unidos. Detalle Smith. En el artículo el analista señaló que el golpe saudí fue extremadamente drástico y que podría desencadenar una marcha contra el dominio del petrodólar. Una predicción que ahora se ha demostrado que es precisa. Durante décadas los reyes saudíes mantuvieron el equilibrio político repartiendo posiciones vitales de poder para separar cuidadosamente los éxitos elegidos. Cargos como ministro de defensa, ministerio de interior y jefe de guardia nacional. Escribió Smith. Agregando que el cambio de liderazgo permitió a Mohammed Bin Salman controlar las tres posiciones. La defensa de la política exterior que importa el petróleo y las decisiones económicas y los cambios sociales están ahora en manos de un solo hombre. Subraya. Algo que mucha gente no sabe es que el ascenso de Mohammed Bin Salman como nuevo líder nacional fue respaldado por el Fondo de Inversiones Pública, BIF. Ahora, ese es un fondo compuesto por billones de dólares suministrados por globistas dentro del grupo Carlisle, que incluye a la familia Bush, Goldman Sachs, Blackstone y Blackrock. El gobernante saudí se ganó la simpatía de los globalistas por una razón en particular. Afirmó explícitamente que apoyaba su visión para 2030. Un plan que en la superficie defiende el fin de la energía basada en combustibles fósiles y la imposición de controles de carbono. Pero entre líneas pretende derrocar al dólar como divisa petrolera, manteniendo en funcionamiento las industrias de combustibles fósiles. A cambio de su cooperación, los saudíes tienen acceso al ESG como financiación, así como acceso a avances de la IA y la llamada economía digital que revela Smith. Aunque el público aún no sabe, las élites ya tienen acceso a los desarrollos de IA para curar numerosos problemas de salud y prolongar su vida útil. Con tanto en juego, no sorprende que el nuevo liderazgo saudí esté dispuesto a deshacerse del dólar e incluso de petróleo. Creo que la próxima fase del reinicio económico global comenzará en parte con la ruptura del dominio del dólar, señaló la estratega. Arabia Saudita ha sido la clave más importante para que el dólar permanezca como la moneda del petróleo desde el principio. En su opinión, la decadencia del dólar petro sería provocada por los conflictos geopolíticos entre Oriente y Occidente. El choque económico mundial es el verdadero nombre del juego aquí, ya que los globalistas juegan a los titireteros de Oriente y Occidente. Es una crisis geopolítica la que habrán creado para una solución predeterminada por ellos. En ese momento, el estratega pensó que tal conflicto se iniciaría en el Medio Oriente, posiblemente en Irán. Hoy, sin embargo, está claro que Ucrania es el curso que los globalistas han elegido, al menos por ahora, y Taiwán es el próximo en caer. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los videos que subimos a diario. Y cuéntanos, ¿crees que es el fin del dólar como moneda de reserva? ¿Piensas que el cambio traerá beneficios a los países con economías más débiles? En los últimos seis años, la relación entre Arabia Saudita, Rusia y China ha crecido enormemente. Los acuerdos de materia prima y productos básicos entre las tres naciones se están volviendo cada vez más comunes y esto también ha provocado un distanciamiento silencioso pero constante de los saudíes del dólar. Mientras tanto, la tasa de transacciones bilaterales entre Rusia y China, realizadas en dólares, ha disminuido del 90% en 2015 al 41% en 2021, incluso antes de que comenzara el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Banco Central de Rusia había informado que había recortado sus tendencias en dólares en 101.000 millones de dólares, con el aumento de su participación en las reservas de divisas de Rusia saltando del 5 al 15%. De hecho, la dolarización fue el vínculo mismo que formó la alianza entre Rusia y China, según la evidencia publicada en 2019, junto con la decisión de Putin de realizar todas las transacciones entre las naciones en sus monedas nativas. Además, dado que China busca comprar su petróleo, es posible que hayan encontrado otro vendedor en Arabia Saudita. El martes, Arabia Saudita anunció que Davos ahora está dispuesta a negociar petróleo en monedas alternativas. Momentos después, Xi Jinping se comprometió a aumentar los esfuerzos para promover el uso de la moneda china en el comercio de energía. En esencia, se está explotando el debilitamiento de las naciones de Estados Unidos con las naciones del este para crear un catalizador para el fin del petrodólar. Ahora más que nunca, las fichas de dominó están en marcha para un colapso de la moneda. No se puede exagerar la importancia del anuncio saudí. Este es el principio del fin del dólar. Esto es similar a los desarrollos que llevaron la caída de la libre esterlina británica hace décadas, como la moneda mundial del petróleo. Y hoy los globalistas tienen las excusas perfectas para deshacerse de sus tendencias en dólares. Y todo esto es gracias a las políticas monetarias mal administradas promulgadas por el gobierno federal y la Reserva Federal. Con su poder adquisitivo en caída libre, muchas naciones han comenzado a cuestionar los verdaderos beneficios de un sistema petrodólar. Otros socios económicos como Irán e India ahora están considerando cambiar el valor base de sus exportaciones a su propia moneda, en lugar del dólar estadounidense. Es esencial resaltar que el inicio de la dolarización global D ha sido observablemente un proceso de largo plazo que ha surgido en las últimas dos décadas. El artículo de marzo de 2022 publicado por el Fondo Monetario Internacional señala que, aunque la economía de Estados Unidos representa una parte cada vez menor de la producción mundial en las últimas dos décadas, el dólar estadounidense sigue desempeñando un papel descomunal en los mercados mundiales y su papel dominante en el comercio mundial. La deuda internacional y el endeudamiento supera con creces la participación de Estados Unidos en la emisión de bonos comerciales y el endeudamiento internacional. El FMI también indicó que los bancos centrales hoy en día no mantienen el dólar como reservas en las mismas cantidades que tenían en el pasado. La participación del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó por debajo del 59% en el último trimestre del año pasado, extendiendo un declive de dos décadas de acuerdo con la composición monetaria del FMI y de datos oficiales de reservas de divisas, indicó el periódico. Sorprendentemente, la disminución de la participación del dólar no ha estado acompañada por un aumento en la participación de la libre esterlina, el yen y el euro, y otras monedas de reservas de larga data. Más bien, el cambio de dólares ha sido en dos direcciones, una cuarta parte hacia el mercado chino y tres cuartas partes hacia las monedas de países más pequeños, que han desempeñado un papel más limitados como monedas de reserva, según se describe en el documento. Eso es porque esta vez no habrá una sola moneda extranjera que asuma el papel de reserva mundial, sino más bien un sistema de canasta de monedas controlado por el FMI, llamado Derechos Especiales de Giro, junto con una única moneda digital global que ahora está en desarrollo. Las repercusiones de la pérdida del estado de reserva serán catastróficas para la economía estadounidense. El dominio del dólar es el único que aún mantiene unido nuestro sistema. Mientras el dólar mantenga su estatus, la Reserva Federal puede imprimir montañas de dinero para seguir financiando el gobierno o apuntalar los mercados estadounidenses, dado que los bancos centrales y los bancos corporativos extranjeros seguirán dispuestos a absorber dólares como herramienta para el comercio mundial. Pero si el dólar deja de ser el principal mecanismo de comercio internacional, los billones y billones de dólares que la Fed crea de la nada a lo largo de los años volverán a inundar los Estados Unidos a través de la hiperinflación. Tenemos que considerar que desde 2017 los principales tenedores extranjeros se han deshecho de la deuda y los dólares estadounidenses a un ritmo récord. Y es probable que eso continúe incluso cuando la Reserva Federal recorta su balance general y aumente las tasas de interés. Mientras se deshacen de los dólares, los bancos centrales extranjeros están renovando sus compras de reservas de oro y muchos también han comenzado a acumular metales preciosos. Es evidente que son conscientes de lo que va a pasar con el dólar, pero el pueblo estadounidense por el otro lado no se está enterando de nada. El estratega explica que estamos a punto de ver una inflación constante, además de los altos precios con los que ya estamos lidiando. Este año se puede ver los tipos de interés, pero los precios apenas se moverán o pueden subir aún más a pesar del ajuste monetario. Una gran contracción recesiva será innegable y sin embargo, se espera que los precios al consumidor se mantengan en niveles récord. Probablemente verás a los funcionarios de gobierno tratando de encontrar un nuevo chivo expiatorio para culpar por la inflación que crece y diciendo que nadie podría haberlo visto venir, pero lo cierto es que mucha gente lo vio venir y llevan tiempo alertándonos que el dólar está llegando al final de una era. Esperamos que te haya gustado este video y por favor déjanos saber en los comentarios qué es lo que más te ha impactado de esta noticia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos a diario en el canal. Muchas gracias y te veo en el próximo video en el que cubriremos más noticias de la economía mundial.